Hola, soy José Iguaran y antes de ir con el vídeo te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo vídeo. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno, amigos de YouTube, nos encontramos un nuevo vídeo para el canal, parceros. Ahora sí, este es un vídeo de la actualización del sobre el Drill Soccer 2021, pero ya un poquito más estudiada, ¿vale? Ya con un poco más de información en las que le puedo brindar cosas o, bueno, diferentes cositas que de pronto no sepan que hayan agregado en el juego, que hayan quitado o demás, ¿no? Bueno, algo que realmente ya creo que todos vieron y que ya se dieron cuenta fue que ya volvieron los anuncios. O sea, antes cuando terminamos un partido los anuncios no aparecían o simplemente los anuncios le dábanos click y no se reproducían. Pero este problema cambió gracias a esta actualización. Esa es una de las primeras buenas noticias. Ahora vamos con una mala, ¿vale? Vamos a ir hacia una buena, una mala, una buena y una mala. Y ahora viene la mala. ¿Cuál es la mala noticia? Que ahora, a la hora de vender un jugador legendario, o sea, de media a ochenta en adelante, no te van a dar un entrenador legendario, sino un entrenador raro. F, 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 F por eso, por First on Game. Cada vez este juego se vuelve un poquito más difícil, sí, señores. Yo sé que, bueno, qué cositas, ¿no? Bueno, otra noticia buena es que tenemos nuevos rostros. Por aquí estarán apareciendo los nuevos rostros de ciertos jugadores que ya le han actualizado su rostro en esta nueva actualización. La 8.4, si no estoy mal. 8.4, 8.3, bueno, por aquí la dejé si estoy equivocado, ¿no? Actualizaron el rostro de Dele Alí, de Sergio Ramos, que el de Sergio Ramos sí quedó como muy chistoso porque aquí la barba así se le ve como que muy cutre, ¿no? O sea, ahí se lo dejaré a ustedes para que ustedes juzguen y demás, ¿no? También vimos un toque de arreglo tanto en el campo de juego como en los gráficos del juego y el juego se ve un poco más fresco. Al menos yo lo noto así, díganme ustedes qué tal notan esta nueva actualización del Dran Soccer. La verdad, como les digo, yo lo siento muy fresco, muy fluido. Al principio, apenas actualicé el juego, aproximadamente durante media hora estuvo lag, lag, lag. O sea, literal, el lag corrió, ¿no? O sea, entraba un partido y mucho lag, pero después de esa media hora realmente ha cambiado mucho o los servidores lo han arreglado o los han implementado muy bien. O no sé qué le habrán hecho los desarrolladores, pero los servidores del online están mejores que nunca. De verdad, están muy buenos y bueno, seguimos explorando este juego porque la verdad hay cositas muy curiosas, muy buenas en esta actualización. También habrán equipos nuevos en el Dran Soccer. Por aquí dejaré varias capturas de algunos. Recordemos que todas estas capturas que ustedes están viendo aquí las han estado enviando ustedes mismos, los que están en el grupo de WhatsApp de aquí del canal. Gracias a esas personas, esos suscriptores que están en el grupo de WhatsApp, he podido hacer este video y teniendo un poco más de idea de lo que es la nueva actualización. Así que yo espero que les guste. La verdad, a mí me ha gustado mucho nuevos equipos, nuevos rostros y demás, ¿no? Hay muchas cositas buenas y entre ellas que regresaron los anuncios. Por fin regresaron esos anuncios tan anhelados. Anuncios, mis cras. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy, parcero. Nos vemos en el próximo video. Vamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.